La Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida dio a conocer la temporada Olimpo 2017 de abril a julio, que tendrá una duración de 120 días, con un total de 331 espectáculos, a cargo de 251 artistas. La directora de Innovación Cultural, Valeria Amador Hurtado, señaló que dichos eventos tendrán 10 sedes alternas, entre las que se encuentran Crecida Danza, El Teatrito, Tapanco, El Esay y el Centro de Integración Sara Mena, por mencionar algunos. Dentro de este programa se tendrán espectáculos infantiles, recitales de música de cámara, espectáculos de artes circenses, actividades de artes visuales y martes de trova, entre otros. Informó que en comparación con el año pasado, incrementó el número de eventos programados en un 55%, pasando de 183 eventos que se tuvieron en 2016 a 331 eventos en este año. Para todas las funciones, la cuota de acceso al Olimpo es de 50 pesos de entrada general y 25 pesos de estudiantes y adultos con credencial INAPAM. Para mayor información del programa, consultar la página arroba meridescultura facebook.com diagonal meridescultura. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision.